Y eso compromete, compromete a las dos carreras. ¿Y por qué digo eso? Porque en el tema de artes musicales, ya lo hicimos. Con Fautapo ya hicimos un CD del coro universitario. Incluimos el himno universitario, el himno nacional, el himno apotosí. Incluimos canciones de Scorpion, que las tocaba este coro, aquí están muchos de los que han participado. Y yo lo tengo ese CD, también con el maestro Clemente. Y hoy voy a hacer dos cosas en el tema musical. Y una en el tema de artes plásticas. Este viernes tenemos una reunión de directorio con la Fundación Autamo. Fundación que nos apoyó ya a la carrera hace seis años, siete años. Y voy a pedir que se haga una nueva grabación del coro de la carrera de artes musicales. Y voy a pedir que se apoye a la banda de música que la creamos conmigo en el Bicentenario de Potosí. Ténganlo por seguro que este viernes se haga de eso. Voy a pedir también, y lo voy a organizar con el señor Vicerrector y con sus autoridades y su co-gobierno, para que hagamos un concierto del coro, voy a pedirle al maestro Clemente que se prepare, hagámoslo en el cuarto centenario porque la acústica es impresionante. Pero a propósito de eso, les comento que estamos en aras de hacer, Dios quiere en unos dos años, porque ya estamos buscando un financiamiento, el Paranímpico Universitario en la Ciudadela para mil personas. ¿Y quién tiene que inaugurar? El coro universitario. En el tema de artes plásticas, aquí hay manos que pintan, hay manos que hacen esculturas. Ahí está Don Tomás Frías, aunque le ponen a veces su botellita de cerveza, le ponen alguna otra cosita, un sombrerito, etc. Pero ahí también está el Cristo de Manquiri y el Museo de Manquiri, y también está una idea de esas que tiene uno de nuestros colegas, de hacer el oráculo en el cañadón del diablo o de la puerta. También voy a pedir que apoyen a la pintura y a la escultura en la Fundación Autapo. Esperemos que puedan darnos ese apoyo, pero me alegra que hayan esos proyectos. Y toda actividad de escultura y de pintura, como el otro día estuve en la Casa de Moneda, va a ser apoyada por nuestras autoridades. Pero denme un espacito para que tengamos el financiamiento y podamos proyectar esto y no encerrarnos solamente o en la carrera o en la facultad o en la universidad, sino mostrarlo de otra manera. Y a eso viene el tema de infraestructura. Bueno, algún rato yo les ofrecí algo, lo vuelvo a hacer. Por ahí cambiamos de oficina, yo me voy a Artez y ustedes se vienen aquí. No importa, sus caritas dicen algo, pero es infraestructura. Sin embargo, queremos también la posibilidad de hacer algo. Denos un espacio porque la situación económica es un poquito especial. Pero vamos a hacerlo en la memoria de toda esa gente que a partir de las bellas artes ha creado esto, lo que son ustedes. Lo mencionaban al profesor Vallejo, a don Humberto Hipórez Salinas, al profesor Loaiza, a quien también, a don Teófilo Loaiza, cuyo salón lleva su nombre, quien pintó la famosa chola de la petaca, que cada día me acompaña en mi oficina. Gracias por esa confianza. Pero no solo eso, tenemos también un programa para diseño gráfico que me lo pidió nuestro colega docente y representante. Estamos viendo y yo voy a hacer el esfuerzo para que junto a la carrera de arquitectura podamos hacer algo y ustedes, junto a arquitectura, tengan unas 10 o 15 computadoras en estos meses para hacer diseño gráfico. Yo también soy medio artista, pero no piensen que hay nepotismo porque el museo lleva el nombre de mi tío, ¿no? Dada la casualidad. Pero bueno, eso fue hace años y él también era escultor. Yo de muy niño lo conocí y después, bueno, nos dejó. Bueno, gracias por recordarlo, señor Decano. Pero me he permitido, el otro día hacíamos un grito de guerra. Hoy lo hago para ustedes, para la Facultad de Artes. Ustedes con esta música, con sus expresiones, aunque hayan aguantado un poquito, disculpenos, tenías un consejo universitario, hacen algo que en el arte es importante. Y cuando uno está inspirado, creo que es bueno. Y encima, si se toma una copa de vino, es mejor. Digo yo, música, plástica, manos de seres con espíritu de gigantes, adelante, la Facultad de Artes. Creo que eso debería ser. Música, plástica y manos de seres con espíritu de gigantes, adelante, Facultad de Artes. Mil felicidades. Muchas gracias.